Hola, me llamo Valeria Ixel Sánchez Flores, estudio en la Escuela Normal de Tihuacán, ubicada en el Estado de México, y yo estoy viralizando la lectura. Les compartiré un fragmento del libro, Lo que el bien se llevó, de Margaret Mitchell. Mañana hará un día espléndido y tan caluroso, como si fuera de junio. Mira qué puesta de sol, no la he visto nunca tan rojiza. Siempre se puede predecir el tiempo por las puestas de sol. Miraron a lo lejos, hacia el rojo horizonte, por encima de las interminables hectáreas de los recién arados campos de algodón de Geraldo Jara. Ahora, al ponerse el sol entre las oleadas carmesíes, detrás de las colinas, más allá del río Flint, el calor de aquel día avrileño parecía expirar con balsámico escalofrío. La primavera había llegado pronto aquel año con sus furiosos chaparrones, y con el repentino florecer de los melocotoneros y de los almendros, que salpicaba de estrellas el oscuro pantano y las colinas lejanas. Ya la labranza estaba casi terminada, y el sangriento resplandor del ocaso tenía los surcos recién abiertos en la roja arcilla de Georgia, de tonalidades aún más vermejas, la húmeda tierra hambrienta que esperaba, arada, los simientes de algodón, mostraban tintes rosados, vermellón y escarlata, en los lomos de los arenosos surcos, y cien allí donde las sombras caían a lo largo de las zanjas. La encalada mansión de ladrillo parecía una isla asentada en un mar rojo, chillón, un mar cuyo oleaje ondulante creciente se hubiera petrificado de pronto, cuando las rosadas crestas de sus ondas iban a romperse, porque allí no había surcos rectos y largos, como los que pueden verse en los campos de arcilla amarillenta de la llana Georgia, o en la oscura y fértil tierra de las plantaciones costeras. El campo que se extendía en pendiente al pie de las colinas del norte de Georgia, estaba arado en un millón de curvas, para evitar que la rica tierra se deslizase en las profundidades del río.